El coronel Gustavo Adolfo Martínez habló acerca de la actividad que se llevó a cabo en el barrio Buenos Aires. De la mano con el servicio de policía se cumplió esta labor situacional con el objetivo de hacer controles de prevención. Contamos con todas las especialidades y capacidades del servicio de policía para hacer unos controles y a su vez unas actividades de prevención. Recordamos a toda la comunidad el uso del tapabocas obligatoriamente, el distanciamiento social, así mismo la utilización de geles y alcoholes como único medio para controlar la pandemia. Dentro de esta actividad el profesional recalcó nuevamente la importancia de hacer el uso correspondiente de los implementos de bioseguridad para el cuidado y control con el fin de poder atender y mejorar todos los servicios como institución. Contamos con funcionarios de derechos humanos, con funcionarios de la oficina de prevención para atender todos los requerimientos de la comunidad en cuanto al mejoramiento del servicio de policía y las actividades de prevención. Recordamos que es muy importante la información que nos pueda brindar la comunidad a través de las líneas de emergencia 1, 2, 3, los números únicos del cuadrante. Estamos llegando de esta manera a las diferentes comunes, comunas del puerto petrolero con el fin de mejorar y garantizar el servicio de policía. Por medio de las líneas 1, 2, 3, las familias de la ciudad pueden comunicarse y reportar cualquier anomalía que se presente desde su sector y de esta manera poder mejorar y controlar los riesgos y peligros que sean generados en el puerto petrolero. Gracias. 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 Gracias.